Jorge Salinas fue interrogado por la prensa tras los presuntos rumores de infidelidad con su nutrióloga. El actor declaró que ama profundamente a su esposa Elizabeth Álvarez, así como también a la familia que han creado, además de lamentar que el tema haya salido a la luz. El amor es algo que... que lastima, que duele. Les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor. No tengo ninguna relación ni la he tenido. Fue lo que confesó Jorge Salinas a los medios de comunicación poniéndole un supuesto fin a la polémica. Sin embargo, la presunta tercera en discordia no diría las mismas palabras que el galán de telenovelas, pues de acuerdo con la fuente, famosos de cerca, la nutrióloga reveló que Salinas en una ocasión sí la besó y hasta coqueteaba con ella. Me acuerdo que me dio mucha risa, fue como de qué acaba de pasar, dijo la especialista en nutrición, aparte de que confesó que eso fue hace tiempo atrás. Sin embargo, el actor ya estaba casado con Elizabeth. Eso no es lo que quiero para ti, Montserrat. Según lo que dijo la chica, es que ya no ha vuelto a pasar, aparte de que ambos se conocieron por videollamada, pues un amigo de Jorge la recomendó para darle una consulta con el objetivo de que le enseñara cómo aplicarse un medicamento para controlar la glucosa. Habrá sido por ahí de septiembre del 2021, tenemos dos años de conocernos, eso sí, nunca antes había pasado esto, y hasta ahora no lo he vuelto a ver, dijo la nutrióloga, dejando claro que ese beso sí se dio, pero que no significó nada, aparte de que perdieron toda comunicación, probablemente para no ocasionar problemas en el matrimonio de Jorge. No te hagas la ofendida. Mientras Jorge Salinas lucha por salvar su romance con la actriz mexicana, es evidente que la nutrióloga está diciendo sin pelos en la lengua su parte de la historia, poniendo en duda la explicación que dijo el actor, pues él dijo que jamás tuvo otra relación con ninguna otra mujer. Pero lo cierto es que él y su doctora, si llegaron a hablarse ya está a salir, pues tienen fotos juntos. Y tú, ¿crees que Jorge Salinas no está diciendo la verdad? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! ¡Gracias!